Ah, sé que no puedes sentir lo que yo siento por ti Y aunque me aferro a tu amor, sé muy bien que terminó Sé que no puedes sentir lo que yo siento por ti Y aunque me aferro a tu amor, sé muy bien que terminó Nunca me amaste, lo sé, que lo intentaste tal vez Y aunque te amé con pasión, sé que no te olvidaré No puedo dejarte de amar y me cuesta olvidarte No puedo dejarte de amar y me cuesta olvidaré No puedo dejarte de amar aunque quiera No puedo dejarte de ti Dos días y las noches sin ti son una eternidad Yo sé que aunque pasen muchas noches y muchos días No puedo dejarte de amar y me cuesta olvidarte No puedo dejarte de ti Dos días y las noches sin ti son una eternidad Cuando tú no estás No puedo dejarte de amar y me cuesta olvidaré No puedo dejar de amar y me cuesta olvidaré No puedo dejarte de amar y me cuesta olvidaré Gracias.